Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Saludamos a todas las personas que continúan en sintonía de nuestra emisora, a todas las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte del estado Táchira. Bienvenidos de nuevo, hoy estaremos contemplando el tercer día de la novena a la Divina Misericordia. Vamos a comenzar haciéndonos la señal de la cruz, lo que el Señor nos enseñó. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el tercer día para las personas que están sintonizando la Divina Misericordia en este momento. Ya llevamos dos días, ¿verdad? Hoy es el tercer día. Las personas que no se han puesto al día pueden hacer las dos que les falta y se ponen al día ya con el día de hoy, que es el tercer día para finalizar el día domingo. Recordemos de que estamos haciendo toda esta coronilla de la Divina Misericordia por todas las intenciones de nuestras vidas, nuestros corazones, y más adelante le vamos a hacer lo que son las intenciones. Vamos con el tercer día. Hoy tráeme a todas las almas piadosas y fieles y sumérgelas en el océano de mi misericordia. Estas almas me consolaron a lo largo del camino hacia el Calvario y fueron como una gota consoladora en un mar de amargura. Oh misericordioso Jesús, que desde el tesoro de tu misericordia concedes a todos la abundancia de tus gracias. Acógenos en la morada de tu piadosísimo corazón y nunca nos dejes salir de él. Te lo suplicamos por el inefable amor con que tu corazón arde por el Padre Celestial. Son inescrutables los prodigios de tu misericordia. No logran sondearlos ni el pecador ni el justo. A todos dirige miradas de compasión y atráelos a tu amor. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas fieles, herencia preciosa de tu Hijo, y por su dolorosa pasión, dales tu bendición. Amén, sosteniéndolos con tu constante protección, para que no pierdan el amor y el tesoro de la santa fe, sino que exalten eternamente tu infinita misericordia, con el ejército de los ángeles y santos. Amén. Comenzamos, esta es la novena, comenzamos la coronilla de la divina misericordia. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que de allí ha de venir a juzgar vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Falleciste Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Amén. Con esta santa novena y seguida de esta coronilla, Señor, queremos que sumerjas a todos los habitantes de este planeta, Señor, de Venezuela y del mundo entero, a todos, Señor. Queremos que seas tú, Señor, con tu mano poderosa y misericordiosa, dándonos la salud mundial, sanando, Señor, teniendo piedad, sanando, salvando y liberando a cada uno de los que en estos momentos padecen de COVID y de tantas enfermedades. Señor, sánalos, libéralos, Señor, de todo lo que, Señor, están padeciendo por tu pasión, Señor, por esa gran pasión que tú acabas de tener, Señor, y de la cual tú saliste a resucitar, a estar con nosotros, porque confiamos en ti, Señor. Señor, te colocamos esta gran intención, la salud mundial, te colocamos también para que sumerjas todos esos corazones deprimidos, angustiados, desolados, desesperanzados, a todas esas personas que están fuera de Venezuela, Señor, a nuestras familias, a las familias de cada uno de los que en estos momentos nos están siguiendo a través de esta emisora. Toca, Señor, todos esos corazones y consuélalos, Señor, que seas tú con esa insondable misericordia, sanando, Señor, consolando. Señor, te colocamos, Señor, a todo el clero, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas. Señor, coloca en cada uno de ellos ese gran amor, esa gran misericordia tuya para que ellos conozcan más de ti, Señor, y puedan estar y darnos a conocer de ti. Señor, te colocamos, Señor, a todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas, las que en estos momentos están agonizando y partiendo a tu encuentro, las de todas nuestras familias, Señor, las de todas las almas que partieron por este COVID. Señor, te colocamos, Señor, a nuestra patria, Venezuela, para que la sumerjas en tu misericordia y la liberes, Señor, y pronto podamos ver esa gran luz, Señor, esa gran misericordia tuya en todos los venezolanos y en el mundo entero. Señor, te colocamos, Señor, a todas esas personas que en estos momentos están privadas de libertad, a todos los que estamos presentes y siguiendo esta santa novena, por tu misericordia, Señor, bendito seas, bendito y alabado seas, Señor. Amén. Amén. Y sumergidos en esta misericordia del Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios grande, el Dios resucitado, comenzamos esta coronilla. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a encomendar la salve a la Santísima Virgen María, a esa madre amorosa que estuvo siempre allí a los pies de su amado Hijo. Vamos a decirle a Mamita María que sea ella la que interceda a través de la misericordia del Señor por todas estas intenciones que hemos colocado. Y vamos a decirle a Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ti confiamos. En ti confiamos. Misericordia divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad. En ti confiamos. Misericordia divina, expresión del máximo poder de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina en la creación de los espíritus celestiales. En ti confiamos. Misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confiamos. Misericordia divina que abarca todo el universo. En ti confiamos. Misericordia divina que nos otorga la vida inmortal. En ti confiamos. Misericordia divina que nos protege de los castigos merecidos. En ti confiamos. Misericordia divina que nos rescata de la miseria del pecado. En ti confiamos. Misericordia divina que nos justifica en la palabra encarnada. En ti confiamos. Misericordia divina que emana de las llagas de Cristo En ti confiamos Misericordia divina que brota del Sacratísimo Corazón de Jesús En ti confiamos Misericordia divina que nos da a la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia En ti confiamos Misericordia divina en la revelación de los misterios de Dios En ti confiamos Misericordia divina en la institución de la Iglesia Universal En ti confiamos Misericordia divina en la institución de los santos sacramentos En ti confiamos Misericordia divina ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia En ti confiamos Misericordia divina en el sacramento del altar y el sacerdocio En ti confiamos Misericordia divina en llamarnos a la Santa Fe En ti confiamos Misericordia divina en la conversión de los pecadores En ti confiamos Misericordia divina en la santificación de los justos en ti confiamos misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos en ti confiamos misericordia divina fuente para los enfermos y los que sufren en ti confiamos misericordia divina consuelo para los corazones angustiados en ti confiamos misericordia divina esperanza de las almas desesperanza en ti confiamos misericordia divina que acompaña a todos siempre y en todas partes en ti confiamos misericordia divina que nos adelanta con gracia en ti confiamos misericordia divina paz de los agonizantes en ti confiamos misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas en ti confiamos misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio en ti confiamos misericordia divina corona de todos los santos en ti confiamos Misericordia divina e inagotable fuente de milagro En ti confiamos Cordero de Dios que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz Perdónanos Señor Cordero de Dios que te ofreces misericordiosamente para nosotros en cada santa misa Escúchanos Señor Cordero de Dios que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oración final Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia En fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos Sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén Amén Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Y danos tu bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María purísima Sin pecado original concebida Muchísimas gracias queridos oyentes por acompañarnos en la coronilla a la divina misericordia Les recordamos para el día de mañana es el cuarto día No nos desalentemos Continuemos Recuerde que sumergimos en la misericordia del Señor Tengan todas sus intenciones Confiemos en el Señor Que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros Amén Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Les acompañamos Jacqueline Sierra Y bueno Que la Santísima Virgen María Como Madre de la Misericordia Los bendiga en esta santa noche Amén Viene la Santa Eucaristía Nos preparamos para la Santa Eucaristía No se aparten de nuestra sintonía Dios los bendiga Y que tengan una feliz noche Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Oh glorioso Príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María Esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros